Hola y bienvenidos a un nuevo video en mis canales de YouTube y Facebook. El año pasado tuve la oportunidad de asistir a otro maravilloso concierto de Adexe y Now, durante el Festival Internacional de Música de Cambrils, en provincia de Tarragona. No estaba muy contento con el sonido y las imágenes, así que no las publiqué en ese momento, pero para honrar el quinto aniversario de Adexe y Now pensé en intentarlo de nuevo. No juzgues la calidad tan duramente. Y con el concierto de Madrid trasladado a octubre, creo que todos podríamos disfrutar de un pequeño intermedio. Tengan en cuenta que el concierto fue en agosto del año pasado, mucho antes del COVID-19 y la cuarentena. Basta de charla, estamos en el Parque del Pinaret, y el concierto está a punto de comenzar. Disfruten. 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 con ciertos hechos, de verdad que muchísimas gracias y esperamos que esto siga así como dice Cambrino tú y yo vamos a pasar la vida con toda mi entera y no como hacemos pa' vernos y yo somos un novio perfecto dime como hacemos pa' vernos si no puedo ser el novio perfecto mi sentimiento es no te harás a nadie más que te quiera tan de verdad de verdad que tú me gustas de verdad que tú me encantas mi sentimiento como dice debermas no te harás a nadie más que te quiera tan de verdad de verdad que tú me gustas de verdad que tú me encantas ¿Cómo dice? 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 Ahí viene. Sé que no es amor Lo que tú sientes ha perdido su corazón Y si te vas Me quedaré con tus recuerdos en soledad Y ven Si tú te vas Contigo mi alma nunca dejaré de estar Mau y Ricky Adexe Inao Aitor Cruz Iván Joyano Lupión Que esto no es sincero Bueno A lo largo de la noche Ustedes pueden hacer Vídeos Fotos Pero También pueden hacer Retratos Así que Vamos haciendo un retrato Oh 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 Vamos haciendo un retrato Oh 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 Vamos a hacerlo Hey Yo quiero sentir que tú también lo quieres Vamos a subirlo y estar ruido a la tele Es por supuesto que me tienes que decir que quieres Vamos haciendo un retrato Vamos a subirlo y estar ruido a la tele Vamos a subirlo y estar ruido a la tele De que Dios me contadino Alegrías, ánimos, pa' ese corazón latino Yeah, yeah Oh, oh Ya Sentaditos en la arena Y bajo del sol Nos acaricia la brisa La inmensa pasión Cintura con cintura Cintura con cintura Todo el mundo bailando, cantando Saltando Por este lado Saltando Y dejaremos pedir a todos Que enciendan las linternas de sus móviles Para que esto sea más bonito También Mandarle un saludo a nuestro amigo Sanyona Porque Esto es En mi corazón Todo el mundo Que disfrute Ayan En mi corazón Esa será mi cura Cura, cura Una locura Que no se disimula Disimula Que se calcula Así que está la altura Y la tempera Como saltando Como dice Mira con la sensación Estamos muy fea Este es nuestro momento Como dice Mi niño Cuando nos estamos haciendo La bebida hermosa Con este movimiento Tiempo Si no haces que baile No va a ser tu chica Mamá que no te desespere No te desespere Yo te amo lo que tú requieres No me Quieres Que me Quieres Dame tu dedito pa' que no me envíes Está cantando Está bailando Este ritmo está brutal Y que locura está causando No sé que te gusta Que estás disfrutando Se pega todos los días Las radio sonando Pero Si no haces que baile No va a ser tu chica Saltando todo el mundo Como dice Capri Tu chica La gente no acaba Si te desespere Si no haces que baile No va a ser tu chica Tu chica La gente no acaba Siempre se repita Ella se divierte Con su derrocha Hasta que resista Yo soy velardista Yo soy velardista De toda la revista Y a ti te sorprende Que seas el primero De toda la lista Tu bonántico El bonántico Entre tantos muñecos De plástico Tu te dejas te va Porque eres mi fanática Y yo tu fanático Todo lo bueno Todo lo bueno llega a su fin Lo mismo para este concierto Es hora de esperar a que salga la furgoneta de gira y luego volver a casa Espero asistir al próximo concierto en Madrid Actualmente programado para el 3 de octubre También tengo planes de asistir al festival Oki Popi en Santander en julio del próximo año Muchas gracias por vernos Espero que hayan disfrutado del concierto tanto como yo el año pasado Si lo hicieron, por favor, comenten y suscribanse, significaría el mundo para mi Gracias de nuevo, espero verlos la próxima vez, si es posible, en Madrid y el año que viene en Santander Hasta entonces, quédense en casa y manténganse a salvo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!